Un amigo ahí afuera, ahí que esconde. ¡Hanny! ¡Muyó Johnny Turan! ¡Mierda, conny! Yo me... Llorando. Y conmigo. Ahí. Me fui. Ahí todo. Ahí. Ahí todo. Todo el mundo de Johnny Turan. Me llamó por show. Me llamó Johnny, llorando. He ido Johnny, Hanny, José, Rodrigo... Hanny. Hanny. Bienvenidos, señores, a Paponete de la TV, la vuelta esta. Tenemos aquí a Hanny. Hanny, un personaje muy conocido en lo que es la farándula, lo que es el medio artístico. Entre los merengueros de los ochenta, entre los merengueros de los noventa y todo. Es muy carismático. Muy conocido porque perteneció a la agrupación de Johnny Ventura. Él dice que Johnny Ventura es su papá. Hanny. Muy carismático. Todos los artistas lo conocen. Bienvenido, Hanny, a Paponete de la TV. Bueno, si va bien aquí, aquí, bien. Aquí, aquí, el bebé. Hanny. Yo me abrazó a Johnny Ventura, mi papá. Papá, Marcelo. Ya, un merenguer seinta. Yo me abrazó a Johnny Ventura, Luisito Matín, A Papá, Juli, y todo el grupo. So, ¿qué pasó? Yo me abrazó, yo me abrazó a Johnny Ventura. Yo me abrazó a Johnny Ventura. Sí. Yo me abrazó a Johnny Ventura. Yo me abrazó a Johnny Ventura. Yo me abrazó a Johnny Ventura. Con el grupo Bonje y Johnny Ventura. Hanny. Sí. Hanny. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recibiste tú esta, esta noticia cuando murió el caballo mayor, eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recibiste tú esa noticia? ¿Cómo te impactó tanto la noticia? Marzo aquí, salí aquí, aquí, en... Tú estabas aquí cuando tenías la noticia. Y un amigo ahí afuera, afuera, ahí esconde. Hanny. Murió Johnny Ventura. Mierda, con... Y yo me, 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 me... Llorando. Y con mi, me, me fui ahí. Me fui ahí. Ahí todo, ahí. Todo el mundo, yo me abrazó, Johnny, llorando. Eh, yo Johnny, eh, Hanny. José, hijo de... ¿Eh? Hanny. Sí. Hanny y José, el hijo de hermano, todos los hermanos míos. Todo el mundo ahí, ahí está, ahí, aquí, acá, en... Este es mío. Esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí de familiares tuyos, amigos tuyos. Es mío aquí, es mío aquí, es mío aquí, el oso mío ahí. Este negocio es tuyo, real. Sí. Y yo salgo bien, yo salgo bien. Y yo salgo bien, a Tony, Carlos, a Cuba, y en el punto aquí, el domingo. Viene aquí, eh, Hanny, eh, Hanny. Hanny Ventura, después que murió el caballo mayor Johnny Ventura, ha cogido la agenda de lo que es la horqueta de Johnny Ventura, lo que es la trayectoria. ¿Cómo tú lo ves a Hanny como el heredero de lo que es el legado de Johnny Ventura? No, 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 bien, yo, Hanny, mi hermano, todos mis hermanos, todos mis hermanos, todos bien, cocados, juntos. Ya hay puntos, ya hay puntos. Aquí hay en Jalao, Hanny y Hanny. Ah, ustedes van a hacer un show aquí en Jalao, Hanny y Hanny. Ya no sé, ahora, ahora, ahora no, vamos a ir adelante a Jalao, Hanny. Hanny, ¿con cuál otro merenguero tú participas, tú, tú, tú participas en los shows de ellos? ¿Con cuál otro? Oh, yo en otro, todo el mundo. Todo el mundo. Eh, a, eh, quinito merenguero, eh, todo el mundo, eh, picándolo, bien. Picando, tú picas mucho. Hanny, eh, Hanny, me confundo, Hanny, Hanny, la agrupación o el merenguero que mejor te ha pagado, que te ha dicho, Hanny, mira, pórtate bien. ¿Cuál es el que mejor te ha pagado a ti, el que mejor trato te dio económicamente? No, 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 bien, bien, eh, todo el mundo, todo el mundo, la gente aquí, eh, la gente, todas las mujeres, las mujeres, todo el mundo, 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 todo el mundo ahí, todo el mundo. Mira, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, eh, el sacero, salsa, un saludo a nuestra gente en Nueva York, y todo el mundo en la gente en Nueva York. Hanny, a Nueva York, a Nueva York, ¿cuándo has ido tú o cuándo vas para Nueva York? No, no, ahora, ahora, bueno, esperando aquí, esperando a Cuba. Y toda la gente en Nueva York, ¿cómo sé? El caballo nunca te invitó para Nueva York Yo estaba esperando Y mi hermano me dijo Estaba esperando el bulto Tú estabas preparando tu bulto La gente en Nueva York Esperando Ayer en Nueva York España Añame Sal por pronto La gente en Nueva York Ven para acá A buscar a Hany Hoy Añame en Nueva York Hany Tú has picado mucho Tú tienes tu dinerito en el banco ¿Verdad? ¿Verdad? Tú no has picado No has picado Ese es el río Ese Ese gente Ya Janto Eso 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 Kobe 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 Ya La gente La gente ya Que abran Que abran Que quiten todo Me huele eso Eso Me huele ahí Que quiten toda esa vaina Ya Que que abran Ya La gente Escuela Niño Ya Que que eso Ya Ya Hany 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 Hane un llamado Al Mira Frank Reyes Ya Frank Reyes Frank Reyes Se rebeló En contra del presidente por esta medida que tiene en contra de los merengueros, las altitas ¿hay un llamado al presidente de la república para que abra ya para que lo deje trabajar a ustedes? ¡Oye, excelentes! Se ha bajado, todo el mundo ha bajado mucho van a ver todo el mundo, la gente abre todo a la hora más a la hora a las 11 de la noche a las 12 de la mañana ya janto eso, eso, eso eso, eso, mi querida eso, 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 yo me huele eso a Cuba Tony y todo el mundo es a Cuba y viene para acá, ya pronto el padre Honey Ventura no se olviden, el Julio mi, 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 mi mi, mi, mi ok bye bye ¡Tiene el nuevo mundo! oye, oye, oye oye, ya para finalizar para finalizar señores esto es Honey un personaje muy conocido aquí en los medios dale un llamado a los merengueros para finalizar para ponerte la TV dale un llamado do Kent vamos a estar vamos pronto tomen tomen vamos a estar hasta acá atlado oke tomen oque empate honey no no ya ya b yo voy Esto es para ponerte la TV en YouTube Esto se ve en YouTube Yo voy ahora ¿Cómo se llama el negocio tuyo aquí? Lámela a la cámara para que la gente venga aquí No, no, aquí, está ahí Ok, pero hay un llamado a la gente que venga aquí Al negocio tuyo ahí ¡Venme, queridos míos! ¡Aquí lo tuyo! ¡El jefe es el centro! ¡Sí, bebé, bebé! ¡Sí, bebé, bebé, mundo! Llévatelo, señores Eso es Hanny Hanny, un personaje muy querido aquí Por la comunidad de Artística Merenguera Así que seguimos para ponerte la TV